Hoy vamos a preparar colonche de camarón, está demasiado rico. Si eres amante del verde, el maní y sobre todo el camarón, amarás este platillo manaba. Reúne todos los ingredientes y vamos a la cocina. Necesitamos 3 tomates, hierbita, tocino o tocineta, maní, camarón, 3 cebollas, un pimiento y un plátano verde. Empezamos aliñando un poco los camarones, para que estos tengan más sabor. Yo le agrego una cucharada de aliño, un ranchero y lo mezclas muy bien. Recuerda que los mariscos no se aliñan tanto, para que no pierdan su sabor. Algunas personas prefieren no sazonarlos aparte. Recuerda que esto es opcional, no importa que lo demás que vamos a preparar ya tenga sal o le pongamos sal. Al probar el camarón estará condimentado y no se sentirá simple. Dejamos reposar los camarones, mientras empezamos a picar las cebollas en cuadritos para hacer refrito. Aquí quiero darte un tip. Si no es fácil para ti picar en cuadros pequeños, hazlo por partes. No cortes la cebolla a la mitad, sino una parte fina. Sigues las líneas y picas. De esta forma es más fácil sostener la cebolla y no se mueve todo al cortar. Asimismo, cuando termines, corta una lámina fina y empiezas a picar poco a poco. Ya no tienes que cortar siguiendo las líneas, porque las mismas capas de la cebolla te permiten picar y obtener los cuadritos a tu gusto. Y si aún así los quieres más troceados, vuelves y vuelves a picar. Una vez terminado, lo vertimos en una sartén. Luego, picamos un pimiento en cuadritos. Y lo llevamos a la sartén para hacer nuestro refrito. Le agregamos una cucharada de achiote, un poco de curry, curcuma, comino en polvo. Mezclamos y lo tapamos. Regresamos a la tabla y picamos los tomates. No te olvides de chequear la mezcla de refrito. Cuidado y se quema. Una vez listos los tomates, los vertimos en la sartén cuando la cebolla esté un poco cristalizada. Después, picamos el tocino o tocineta en cuadros. Esto le dará mejor sabor a nuestro colonche. Puedes también usar jamón si no tienes tocino. O cortarlo en tiritas en lugar de cuadritos, lo que tú prefieras. Mientras se cocina, haremos el maní en pasta. Puedes saltarte este paso si compras el maní preparado, es mucho más fácil. Yo me olvidé y compré el maní en pepa, así que aquí te enseñaré cómo prepararlo. Solo debes agregar el maní a la licuadora y añadirle leche. Agrégale poco a poco para que no te vaya a quedar muy líquido. Si tienes más maní, no hay problema porque le agregarías más y ya. Asunto resuelto. Pero en caso que no tengas, es mejor que vayas agregando poco a poco. Lo mezclamos y despegamos lo que se queda en las paredes del vaso de la licuadora. Y agregamos más leche si es necesario y volvemos a licuar. Tiene que quedar espeso. Aquí te muestro su consistencia. Una vez listo, lo agregamos al refrito. Esto también depende de tu gusto, cuánto sabor de maní quieras que tenga tu colonche. Aquí nos encanta el maní, así que terminé agregándole todo lo que licuamos. Y lo dejamos 5 minutos para que se cocine y espese. Después le agregamos los camarones. Mezcla poco a poco para que todos los sabores se junten. Ya estamos por terminar este platillo. Por cierto, a mí me gusta agregar el camarón al final. Así puedo medir cuánto tiempo se cocina. Algunos lo añaden desde el refrito, pero en mi opinión, el camarón es de rápida cocción. Y si lo dejas mucho tiempo, se hace como un caucho, porque está recocinado. Y no sé ustedes, pero aquí no nos gusta eso. Así que lo agregamos al final. Ahora, mientras se cocina el camarón, vamos a picar un poco de hierbita. La picamos muy, muy, muy bien y la agregamos a nuestro colonche. Mezclamos otra vez y esperamos unos minutitos más. Esta es la consistencia que debe tener. El camarón soltó un poco de líquido, así que estará menos espeso que antes. Una vez listo, lo apagas y nos vamos a hacer canguil de verde. Vertimos aceite en una sartén para freír y encendemos la llama alta. Para que se caliente más rápido. Regresamos a la tabla y pelamos el verde, todos los que tú quieras comer. Los cortamos a la mitad dos veces, para que nos queden cuatro partes. Y los volvemos a picar. Así nos quedan unos triángulos pequeños. Esta es la manera más fácil de comer verde. Quedan tostados por fuera y suaves por dentro. Otra opción para el colonche también es hacer patacones y luego los picas. Pero para mí es más fácil y más rico hacer canguil de verde porque quedan más tostados. Cuando ya hayas picado todo, los sazonamos. Yo le agregué un poquito de curcuma, curry y sal. Luego con las manos los mezclamos muy bien. Ahora los freímos. Recuerda moverlos constantemente para que se cocinen por todos lados y no se peguen. Después de unos minutos, cuando al moverlos unos contra otros, es porque ya están crujientes. Lo vas a notar. Ahora sí lo podemos retirar. Los iré colocando en un recipiente con papel en el fondo porque fit, fit siempre. No, solo para que el aceite que queda cayendo en la paleta no se acumule en el fondo del envase. Y ahora sí, con el canguil de verde listo, nuestros camarones listos, vamos a emplatar. Voy a colocar primero el canguil en la parte de abajo. Ya sabes, la cantidad que tú quieras. Luego agregamos el colonche. Un poquito más de verde, ¿por qué no? Más colonche, más camaroncitos. Y le espolvoreamos un poquito de hierbita picada. Adornamos con un patacón. Y una rodaja de aguacate. Y así queda el colonche de camarón. Es demasiado rico, no puedes perderte esta receta. Compra todos los ingredientes ya y prepáralo ya. No olvides seguirnos en TikTok, en Facebook e Instagram para más contenido de cocina. Por allá tengo más recetas y tips para ti. Nos vemos en el siguiente video de Cocina Paso a Paso. Hasta la próxima.